¿Qué fue siempre para vos la fotografía? La fotografía para mí es la maravilla de captar un momento. Eso me parece fantástico. Y un momento que no se repite, que está fijo. Entonces tiene que ser justo. Los rostros de Cortázar y Borges, el fervor de un estadio de fútbol y el dramático regreso de Perón a la Argentina me fueron revelados por las fotografías de Sara Facio. Este es el placar donde tengo las carpetas con todos los contactos de mis fotos. Son casi todas en 35 milímetros. Nosotros creamos lo que se llamó el Consejo Argentino de Fotografía en plena dictadura porque estaba desapareciendo la fotografía como expresión artística. Y estábamos todos muy asustados porque no podías estar en la calle con una cámara que te venían a preguntarte. Lo que más me importaba en la vida era ser independiente y no depender económicamente de nadie. Menos de mis padres o de un futuro marido. Al año ya que nos compramos un auto. Sí, era un Fiat 600. Muchas fotos están tomadas desde adentro del auto, inclusive. Yo acá nunca iba. Acá iba. Claro. Yo era estudiante de Bellas Artes y en la primera clase de castellano la profesora nos dijo señoritas, aquí les voy a mostrar este libro. Yo leí en la primera página que estaba dedicado a mi querida, estimada, no querida, a mi estimada profesora, a fulanita de tal y firmado María Elena Walsh. Y yo me quedé enamorada de la letrita que tenía, que es la misma letra que tuvo hasta el último día. No es como el cine que tiene una continuidad que va y viene. La foto no es eso. La pescaste o se fue, murió. Ya no está, no existe más. No. Gracias por ver el video.